¿Qué es el decreto de la Junta de Castilla y León? Y si no me dejan consultar, se supone que no voy a consultar, se supone que ya voy a preguntar a las personas que quieran o que estén en contra de esa situación que firmen, y es lo único que voy a pedir. Entonces, las personas que estén en contra y quieran firmar, firmarán, las personas que estén a favor no firmarán, y las personas que no quieran firmar, estén a contra o a favor tampoco firmarán. Es decir, yo ya estoy satisfecho porque el miedo escénico que ha demostrado el Partido Popular en todo este acontecimiento ya ha quedado patente. Por eso yo cuando dije esto ha sido un éxito de la convocatoria, es porque una convocatoria que es paralizada inmediatamente por el Partido Popular, porque la ha paralizado el Partido Popular, es una convocatoria que ya tiene éxito por sí misma. Fíjense ustedes que han leído el auto, si lo han leído, imagino que lo habrán leído bien, que una cosa que dice el auto es que como es tan garantista la consulta, como se hace con sumamente perfecta para que no haya ningún problema, para que todo sea garantía al 100%, para que estén cuidadas las urnas, para que estén precintadas las urnas, para que haya garantía del secretario judicial certificando absolutamente todo, que nadie pueda meter un voto más allá del que le corresponde como voto consenso electoral para que no puedan votar los de Madrid, Salamanca, Valladolid o los de 3.000 que pueda mandar el Partido Popular u otro partido. Es decir, no. Como tenemos esa garantía, no lo rechaza. Es decir, si no hubiésemos puesto ninguna garantía, permite la consulta. Pero como ponemos todas las garantías necesarias para que la consulta se lleve a cabo con la garantía del 100%, entonces eso no puede ser. Y entonces tenemos que ir a un plebiscito. No, no, mire usted. Las consultas también se pueden garantizar al 100% sin necesidad de que sea un plebiscito o un referéndum. Y eso es lo que me está impidiendo el Partido Popular. Y eso es lo que me está impidiendo ahora mismo toda esta cuestión que se ha montado. Pero ese impedimento me da alas. Y no tomo Red Bull, pero me da alas. Me da alas para seguir luchando más, para seguir arbitrando más medidas y para seguir intentando de alguna manera que la gente pueda participar en esta democracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!